Este es el ordenador más pequeño y potente que jamás he montado. Midiendo tan solo 22 centímetros de alto, consigue compactar en su interior componentes de última generación. No tiene nada que envidiarle al resto porque a diferencia de otros mini ordenadores, este incluso tiene en su interior la fuente de alimentación y consigue unas temperaturas que parecen mentira para el tipo de equipo del que estamos hablando. Incluso normalmente para este tipo de ordenadores tenemos que pagar un extra por el tamaño, pero como a mí siempre me gusta hacer, he tratado de gastar lo mínimo y conseguir el máximo rendimiento posible, así que vamos a revisar el equipo, donde lo más interesante será ver cómo se desenvuelve. En 1080p estoy seguro que proporcionará una experiencia competitiva, pero el reto está en ver cómo mueve el 4K ya que lo quiero usar como si fuera una consola en el televisor del comedor. Este es un equipo que no solo es muy compacto sino que tiene una relación calidad-precio muy buena, por lo que en algunos componentes he optado por arriesgarme un poco para no pagar precios desorbitados, sobre todo si tenemos en cuenta que las placas base Mini TX suelen ser bastante caras, y todavía más las de última generación. Entonces por la placa base y procesador he optado por un conocido como Exerging, que me ha costado 156€ y viene con un procesador integrado de portátil, concretamente un i5-15500H, que veremos si le aguanta el ritmo al resto del equipo porque mi única preocupación es que este pueda ser el cuello de botella. La placa base en sí tiene algunas cosas interesantes. No tiene Wi-Fi, pero trae un pequeño adaptador para que conectemos ahí la tarjeta Wi-Fi M.2, con incluso un bracket metálico para adaptar las antenas y que sea como si lo trajera de serie. Además, siento curiosidad por ver qué tal se desenvuelve este nuevo IHS, que a diferencia de otro que vimos, este no es de cobre y pese a tener un acabado cepillado muy bonito, no sé si el material transmitirá igual de bien las temperaturas, por lo que veremos después de las pruebas si estas preocupaciones son ciertas. Entonces, esta placa base cuenta con dos slots de memoria RAM que llenaremos con 16 GB de DR4 a 3000 MHz por segundo, y en cuanto a la refrigeración del procesador con un Noctua NHL9i, que al tener tan poco espacio para el disipador debemos centrarnos en conseguir la mejor calidad posible, en este caso, para ir con el mismo look de toda la builde optado por la opción en negro. Aquí algo importante es que pese a decir en su página que usa socket 1150, eso es para las Air Jing de formato completo, las Mini TX he descubierto por las malas que usan el 1700. Ya les mandé un mensaje a la marca y he visto que ya lo han cambiado, así que todo bien. El sistema operativo lo instalaremos en un WD Black de 1 TB que últimamente tienen precios muy asequibles. Uso WD porque es el que tenía por casa, pero ahora, según los precios que hay, tiraría por un Crucial P3. Dejaré enlaces con los mejores precios en la descripción. Y en cuanto al corazón del ordenador, no os dejéis engañar por el tamaño de la caja. Es una RTX 4060 de 8 GB de pallet con un tamaño muy reducido y con las mismas capacidades que una de tamaño completo. Pero esta es muy compacta en tan solo 17 cm e incluso la podrían haber compactado un pelín más porque hay mucho plástico sobresaliendo por la parte superior, aunque creo que eso les permite usar un ventilador más grande, que al final hará menos ruido y moverá más cantidad de aire. Y sí, me planteé ir por la RTX 3060 de 12 GB. Pero es un modelo inferior y, sinceramente, al haber conseguido esta 4060 por tan solo 299 euros, creo que no tenía sentido ir por la serie 3000 a igualdad de precio. En rendimiento, la 4060 es un 20% mejor, pero en eficiencia sí que son la noche y el día. El TGP de la 4060 es de 115W frente a los 170 de la 3060. Al final, menos consumo también indica que genera menos calor. Por lo tanto, mucha mejor opción teniendo en cuenta el tipo de sistema que estamos montando. Y por último, como curiosidad, esta tarjeta es de tan solo 8 pines, que lo compensa usando la generación PCIe 4.0. Y para poder instalarla debemos usar un riser. He optado por un 3.0 porque no me apetece pagar 4 veces más por un 4.0 que me acabe dando tan solo 3 FPS de más. Es importante tener en cuenta que este, para esta caja, debe de ser de 185 milímetros y de 180 grados. Dejaré el que he comprado yo en la descripción, que creo que es lo más fácil en lugar de andar buscando como me ha tocado hacer a mí. Y hablando de consumo, calculando el de este equipo, está alrededor de los 220W. Así que para alimentar todos estos componentes, volvemos a jugárnosla un poco. Las fuentes de alimentación de estos ordenadores tan pequeños son algo peculiares. Tienen un formato llamado Flex. Y no hay fabricantes de marcas comunes, aunque estoy seguro que salen de las mismas fábricas en China. Entonces, la marca de esta fuente de alimentación es Metalfish, que por razones que ya explicamos en un vídeo, puede ser de total confianza pese a no tener ningún certificado. Aunque eso sí, estas fuentes tienen una pega bastante grande. Y es que para refrigerarse, usan un tipo de ventiladores muy pequeños que hacen mucho ruido. Para que os hagáis a la idea, esto es conectado y sin ningún tipo de carga. Entonces, en el otro mini PC que tengo ya le hicimos un mod y le cambié el ventilador por un Noctua. Y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Es algo muy fácil y rápido de hacer, únicamente hay que tener cuidado y ya. Si os interesa, dejaré el tutorial que hice en la descripción. Y por último, vamos a montar todos los componentes en una caja, que sinceramente no sé cómo llamarla. En AliExpress la llaman M24 y TX, pero también trae el nombre de K39, seguramente por posicionamiento, y No, no es la misma. Es prácticamente el mismo diseño que tanto me gustó y que nos permite crear un ordenador súper compacto. Incluso he comprado dos, porque estoy seguro que le voy a acabar dando uso. Es una caja muy sencilla, pero que consigue muy buenos resultados y, lo más importante, a un precio muy accesible. Incluso incorpora algunas mejoras. Por ejemplo, en estas cajas una empuñadura viene muy bien para moverlas, aunque empeora bastante la estética. Pero en este modelo le han destinado un hueco en la parte trasera para el mango, y ahora ya no solo tenemos la utilidad, sino que estéticamente es mucho más limpio. Incluso el diseño para montar y desmontar la caja es distinto, todo me parece más práctico y mejor. Aunque como detalle podrían haber incluido toda la tornillería negra para que todo parezca un único cuerpo. Entonces, para empezar el montaje hay que desmontar los paneles laterales y el panel frontal. Debajo tiene una pequeña pestaña para mantener la estructura del chasis, la desatornillamos y ya podremos instalar primero de todo la fuente de alimentación. Y ahora montaremos la placa base, teniendo en cuenta que simultáneamente debemos tener el riser conectado y pasarlo hacia el otro compartimento de la caja. Una vez hecho esto, ya podemos conectar todos los cables que necesitamos a la placa base e instalar la tarjeta gráfica. Y ya lo tendremos listo. Ahora, para comprobar que todo funciona bien, es importante tener en cuenta que incluso esta placa base no soporta PCIe 4.0 o al menos cuando he hecho las pruebas sin riser me ha dado problemas. Por lo que la solución ha sido configurar en la BIOS que siempre usé PCIe 3.0 y listo. Y esto que digo tan rápido ha sido toda una pesadilla para mí, incluso creí que la tarjeta gráfica estaba defectuosa. Algunas cosas que yo he hecho mal, si tenéis claro que vais a conectar una tarjeta Wi-Fi en la placa base, hacedlo previo a la instalación. Si no vais a tener que volver a desatornillar todo el ordenador. Incluso para el mango de la caja lo mejor es montarlo primero para que no nos moleste ningún componente cuando lo atornillemos. Aunque por ejemplo el botón para encender el ordenador que nos viene aparte, lo mejor es montarlo después, porque si no está en medio al montar la tarjeta gráfica y vamos a tener que desmontarlo igualmente. Ahora sí, ya lo tenemos todo listo para testear. Y empezando con tareas de trabajo es toda una máquina. Activando los gráficos integrados del procesador podemos renderizar proyectos en Premiere Pro el doble de rápido gracias a Intel QuickSync. Y movernos por la línea de tiempo tampoco resulta un problema. Trabajar en Blender tampoco le presenta mayor dificultad, donde la 4060 destaca porque es la herramienta que nos permite renderizar animaciones mucho más rápido. Y si queréis una prueba sintética, tenemos Cinebench R23, donde este procesador lo he comparado con otros superiores y no, no es mejor, pero está muy cerca de estos otros que cuestan bastante más. Y empezando en 1080p esto no va a ser ningún problema, podemos disfrutar de experiencias competitivas con incluso presets gráficos altos. Por ejemplo en Fortnite con todos los presets en medio estamos entre 80 y 100 FPS usando DirectX 12. Yo encuentro que así está bien para disfrutar una buena calidad visual y poder ser competitivos, aunque me he topado con una sorpresa al usar eso, presets puramente competitivos. Creía que tendría muy buenos números y el cuello de botella del procesador se ha hecho muy evidente. A ver, estamos alrededor de los 200 FPS, que es muy bueno, y después de estar investigando he visto que incluso con un 5800X 3D también habría cuello de botella con esta tarjeta gráfica, pese a que dobla y triplica la tasa de frames. Así que si para algunos 200 FPS en Fortnite no son suficientes, tenedlo en cuenta e id por una opción más potente del procesador. Estos mismos números se traducen a Call of Duty Warzone. En medio tenemos alrededor de los 80-100 FPS y de nuevo sufrimos algo de cuello de botella, aunque aquí es muy poco perceptible. Si nos damos cuenta, ocasionalmente la tarjeta gráfica baja del 99%, aunque no afecta y no pega ningún tipo de tirón. Y para lo que yo lo quiero, que es en 4K, eliminamos ese problema. A esa resolución el cuello de botella del procesador desaparece, porque recae la carga en la tarjeta gráfica como podemos ver. Hemos reducido la tasa de frames a la mitad con una experiencia totalmente jugable, aunque no competitiva. No tengo ni idea de jugar con mando, así que no esperéis buen gameplay en shooters con él. Para lo que sí que lo uso es para juegos de carreras, como RAID 5, que consigue muy buen rendimiento. Con todo en ultra está alrededor de los 50 FPS, y cuando activamos FSR en modo calidad, que este juego solo tiene compatibilidad con la tecnología de AMD, entonces doblamos ya el framerate estando alrededor de los 100, en 4K. Es algo muy bueno. Un juego que es una maravilla jugar en el sofá y con un buen televisor es Cyberpunk. Con todo en ultra sin trazado de rayos, tenemos tan solo alrededor de los 20 FPS, y ahora solo debemos activar DLSS y generación de frames para ver la magia y conseguir ahora sí framerates mucho más estables y jugables alrededor de los 50. En Fortnite la experiencia sigue siendo muy buena, pese a no utilizar ninguna de estas técnicas para incrementar la tasa de frames. Aunque no es necesario porque tenemos rendimiento como en Call of Duty, con los presets en medio, que diría yo que es una muy buena experiencia, y si quisiéramos ser competitivos ya podríamos hacerlo como hemos visto en 1080p. Y lo que preocupará a la mayoría, las temperaturas, pese a lo pequeño que es, gracias a lo abierto que está, todos los componentes reciben aire frío directamente del exterior. Se nota a través de la cámara térmica como la fuente se calienta bastante, justo ahí abajo en la parte inferior. Aunque el ventilador Noctua que le hemos puesto hace muy buen trabajo y podemos ver el trazado del aire caliente que saca de su interior. Y en números, la temperatura máxima que tenemos con la curva de ventilación optimizada y exprimiendo todos los componentes al 100% es de 88 grados en el procesador y de 77 en la tarjeta gráfica, repito, sin tener ventiladores al 100%. Por lo tanto, podríamos bajar todavía más a cambio de algo más de ruido. Aunque tal como está, para mí es perfecto y el nivel de ruido es muy bajo. Y para que tengáis referencia, con todos los ventiladores al 100%, la tarjeta gráfica baja hasta los 65 grados y el procesador hasta los 68. Como veis, unas temperaturas muy buenas y el único ventilador que puede llegar a ser molesto al 100% es el de la tarjeta gráfica. Al final es todo lo que esperaba de él, aunque sí que tiene ese problema al jugar con presets competitivos, por lo menos en Fortnite cuando hablamos de 500-400 FPS. Creo que podría ser interesante probar de mejorar el procesador. Dejádmelo ahí abajo en los comentarios si os interesa ver eso y cuál le pondríais. Y para 4K, estoy más que sorprendido del buen rendimiento de la 4060 que pese a en teoría ser de gama de entrada, gracias a las nuevas tecnologías consigue estar a la altura. Y la relación cálida-precio, como siempre, creo haber conseguido un muy buen equipo por 680€. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué le cambiaríais al equipo? Dejádmelo ahí abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.